En EH Bildu no aceptamos un modelo económico que se sustente en la precariedad laboral. Las empresas no pueden ganar más dinero a costa de la salud y de los derechos de los trabajadores de Guipúzcoa. Por eso necesitamos una clase trabajadora fuerte y organizada. Y necesitamos convertir a las instituciones públicas en herramientas eficaces para defender a la ciudadanía. Desde EH Bildu reivindicamos un sistema público que proteja los derechos laborales. Y nos comprometemos a blindar y a mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Pero también de los trabajadores y trabajadoras vinculadas a la Diputación a través de subcontratas. Porque ellos y ellas también son nuestros trabajadores y trabajadoras. Repito una vez más nuestro compromiso ante la ciudadanía. EH Bildu pondrá siempre a los trabajadores y trabajadoras de Guipúzcoa por encima de las élites económicas. Pondremos siempre las condiciones laborales dignas por delante de la fran de lucro. Y además pondremos la Diputación Coral de Guipúzcoa al servicio de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la lucha contra la precariedad laboral y social. Porque las administraciones públicas están para reducir las desigualdades. Para repartir el trabajo y la riqueza de nuestro territorio. Y para proteger el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Es que ricasco.